Pantuflo, pantuflo, pantuflo Pablo, 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 en la tele todo el día Pablo, 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 prometiendo utopía Pablo, 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 demagogia y populismo Pablo, 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 killing el bipartidismo Hola soy Pablo, mírame en la sexta Todos mis discursos, demagogia, pesta Llego a tu casa, manipulo a las masas Partido a raza, yo soy la nueva casta Me llaman el coleta, yo rulo con la ETA Partido lo peta, en levades nadie me reta No pueden ganarme, todo dios va a votarme Paquia bélicos y aprovecharme Ya nadie puede pararme Estoy con el rejón, amasando tromillo Si me equivoco, no pido perdón Otro político del montón Me mitifican, haga lo que haga Para todos prometo paga Tengo suaga, mírame rapearé Plaza del Sol, todo va a cambiar Como Mussolini, repartiendo camisetas Si, mundo de Billy, la redacción de la Gaceta Albert Rivera, no me llega ni a la suela No, puedes ser futbolista si no pisaste la escuela Soy un dolor de muelas para los altos cargos Vótame si tu casa está en peligro de embargo Nosotros no pensamos solo en el dinero Es verdad, si no pregúntale a Monedero Pablo, Pablo, Pablo En la tele todo el día Pablo, Pablo, Pablo Prometiendo utopía Pablo, Pablo, Pablo Demagogia y populismo Pablo, Pablo, Pablo En la tele todo el día Pablo, Pablo, Pablo Prometiendo utopía Pablo, Pablo, Pablo Demagogia y populismo Pablo, Pablo, Pablo Killing el bipartidismo Pablo, 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 Pablo Pablo, 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 Pablo